Cuando yo canto y me entienden, aparte que eres mi amigo, yo no sé si eres tú como un frente. Dicen adiós a los bonos. Que lean que al hombre lo matan, con los celos que arrebatan. La vida y el corazón, por eso es mi medición. Lo dice el campeón guerrero, yo ando buscando un bandera. Que le gustara mi vida, y no cantara mentira, y tampoco disparate. Sabe que me va a agradar, a lo oírme fría sobre mí. Que le gustara mi vida, y no cantara mentira, y no cantara mentira. Y se pasaron una noche, a los santos del veloño. Que a mi me dijo San Gregorio. Que alabar a mi, San Pedro me contó una voz. Y me dio un mazo de llave, me dijo toma esta clave. Que nos vamos tú y yo. No podemos hacer un mazo de llave. Que a mi me dijo que no canta mentira, y no cantara mentira. ¡Habla! Que eso ando buscando yo. Coño mi mazo de llave. ¡Las llaves! Si me acabo, y me acabo, y me acabo. Ni yo. La llave, que lo hablo. La llave La llave Si yo no le acuerdo No sé dónde está La llave Cuando me gusta La llave Cuando me gusta La llave Se le metió La llave La llave El coro dice La llave La llave Mira la llave La llave Si yo no le acuerdo No sé dónde está La llave Cuando me gusta La llave La llave La llave La llave Si yo no le acuerdo No sé dónde está La llave Si yo no le acuerdo Si yo no le acuerdo La llave 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 Si yo no le acuerdo La llave Si yo no le acuerdo Si yo no le acuerdo Mont programmes La llave La llave Si yo no le acuerdo La llave, la llave, la llave, la llave, la llave. La llave, 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 la llave. Miren como acá las llaves Ahora tiene el coche A ver, subiendo Con la llave Con la llave No veo la llave Ahí está, ahí está, ahí está Tú me decías que ya el amor no sabía más Tú me decías que ya el amor no sabía más No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no A la hora de cantar, hay que ponerlo más, a la hora de cantar, pero bueno, hay que saberle mejor, que lo diga Wichy Camacho que canta sabroso, a los cantantes mejor. Gracias por ver el video.